De Motos Las Canteras te ha ofrecido este espacio. Coanza Seat entregó a Cronómetro Cero el nuevo Seat Mi, lo último de la marca. Manolo Fornel, jefe de ventas, entregó la llave a nuestro compañero Cipriano García. Nos encontramos en las instalaciones de Coanza haciendo la entrega oficial del vehículo para Cronómetro Cero. Pues el vehículo en cuestión se trata de un Seat Mi, es el nuevo modelo que nos ha llegado, digamos el buque insignia, el primer buque insignia de la marca que nos llega este año, de las primeras novedades. La versión es una versión muy especial, es la versión Sport, con todos los extras posibles que se le puedan añadir al vehículo. Temas tan novedosos como que un vehículo de este segmento lleve de serie LSP, el control de estabilidad, sistemas de ayuda en ciudad para evitar impactos por despistes y demás, eso es un tema que va a resultar muy curioso. Tenemos la vocación de probarlo y si podemos explicarlo mejor todavía visualmente. Es un motor 1000 de 75 caballos, es un vehículo muy ecológico, no paga impuesto de matriculación, lógicamente, y esperemos que resulte efectivo las funciones a las que se va a disponer y que sea rentable en todo este año que se va a dejar a Cronómetro Cero. Esperamos que sea un éxito de ventas, como todos los vehículos de la marca, no olvidemos que se ha sido líder los dos últimos años en ventas a nivel español, eso tenemos que dar gracias a la marca, a sus productos y lógicamente a nuestros clientes, clientes de Coanza, clientes de SEA, que se les recibirá siempre con los vasos abiertos. Muchas gracias. De Motos Las Canteras te ofrece este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!